El equipo femenil del Barcelona confirmó que se hizo efectiva la cláusula en el contrato del director técnico Luis Cortés para renovar por un año más después de ganar la Liga de España. El estratega de 33 años reveló hace algunas semanas lo que el club hizo oficial este miércoles a través de un comunicado y se mostró feliz por la continuidad de su proyecto, pues todavía está pendiente la disputa de la UEFA Champions League y de la Copa de la Reina. Por su parte, el responsable del fútbol femenil del Barça, Javier Vila Joana, aseguró que la directiva se encuentra feliz por la renovación y destacó algunas de las cualidades del técnico. Desde la llegada de Cortés al banquillo en enero del 2019, la escuadra ha disputado 52 partidos, de los cuales ganó 46, empató 2, perdió 4 con 181 goles a favor y apenas 27 en contra.